Bueno, quiero agradecer con mucho cariño a todos ustedes que están aquí, son muy importantes para mí, muchos me conocen tal vez de 20 años o más, algunos menos tiempo, pero para mí todos ustedes que hoy han venido a este encuentro, a esta remisión de cuentas, es muy importante. Y especialmente también quiero agradecer a quien me ha presidido la palabra. Si hoy yo estoy en Movimiento Ciudadano, creo que más del 50% se lo debo a él, que realmente cuando yo fui diputado local me convencí que personas como Clemente Castañeda son personas que necesitan la política, la buena política, el cambiar la forma de hacer gobierno realmente viendo de frente a la gente y sin vergüenza, sin pena, porque no se hace nada malo, se hacen las cosas con convicción. Y Clemente, no nada más agradecerte que tú hayas sido parte importante en que hoy esté yo en Movimiento Ciudadano, sino también tu apoyo solidario como líder que ha sido en la Cámara, pero además reconocerte ese trabajo como coordinador. Bueno, lo han dicho mis compañeros reiteradamente, pero yo hoy lo quiero repetir, que lo reconocemos porque sabemos y hemos estado cerca. Tú has sido un coordinador diferente, alguien que sabe que los tiempos políticos han cambiado y que en ese sentido se requiere hacer un trabajo de otra manera, de frente a los ciudadanos. Y me da mucho gusto estar como parte de tu equipo por el apoyo que me ha brindado en todo este tiempo. Muchas gracias Clemente y felicidades por el líder que eres. Bueno, aunque no pedimos una disculpa, no hemos presentado a quienes nos acompañan en esta mesa, pero hoy hemos querido cambiar un poco el formato y otra para ser muy breve, porque la idea es que quienes hoy están acá al frente con nosotros, que quiero agradecer que se hayan dado el tiempo, que hayan estado analizando el trabajo que hemos hecho este año. Víctor, cada vez es el director de Occidental, muchas gracias por acompañarnos. Y le quiero dar un aplauso a la doctora Jerónica Alpado, una académica experta, que también es una activista social. Muchas gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Y también quiero dar las gracias al doctor Guillermo Cepeda de Bona, que también hizo un favor de aceptar esta invitación. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, señor presidente. Un aplauso para todos ellos. Y también el diputado Salvador Zamora, que también se abra. Muchas gracias. La diputada Lisa Flores, muchas gracias por acompañarnos, muy amable. También agradecer también que nos abra las puertas de tu casa, que hoy es nuestra casa. Muchas gracias por todo tu apoyo. Quiero agradecer, pues ya dije a los intendentes, a todos, no podría mencionar a todos, perdonen, son muchísimos, pero a los rectores que se encuentran hoy de algunas universidades, a diputados locales, a regidores, gracias, Betty, Chávez, que viene por aquí, a Paco, que además coinciden conmigo en el distrito. Bienvenidos, muchas gracias. Igual, felicidades. Muchas gracias, bienvenidas. A mi diputado, suplente, Gabriel Real, que es un gran líder ahí en el distrito. Gracias, Gabriel, bienvenido. Gracias por todo tu apoyo como director, también del ayuntamiento. Y bueno, a todos los funcionarios que se encuentren, líderes de algunos municipios de Movimiento Ciudadano, a líderes de algunas colonias, y sobre todo a todos los ciudadanos que nos acompañan. Muchas gracias, de veras, a todos y a todas. Muchas gracias, bienvenidos. Pero también, no se me vaya a pasar al último y así me vaya, luego el siguiente evento ya no es igual, a todo mi equipo, sin ellos yo no fuera lo que soy, Víctor Sánchez, realmente detrás de una cara hay todo un equipo de personas. Muchas gracias a todos, te reconozco y te trabajo. Y por último, es muy importante para mí, para caminar día con día, en mi casa y en todo mi trabajo profesional. Muchas gracias, mi esposa, Verónica. Muchas gracias, Verónica, por estar conmigo. Todos juntos, en momentos importantes. Pues hoy estoy aquí, dando la cara, de frente a ustedes. A un año de que me diera la confianza de representarlos, como se debe dar la cara. Cuando se ha hecho un trabajo con dignidad y no se debe tener ninguna vergüenza, se debe de dar la cara con dignidad. Y muchas gracias. Estoy aquí diciéndoles que no he cambiado ni voy a cambiar. Soy la misma persona que les he ido a pedir el voto y que sigo siendo fiel a mis convicciones y a mis principios. Eso no me va a cambiar, esté donde estoy. Y que con eso, he puesto mi granito de arena en la Cámara de Diputados para construir una nueva cultura de legalidad. Hace un año me dieron su confianza. Y les digo de frente, no los he defraudado. Para acomodar un poco mi trabajo legislativo, lo planteé en algunos ejes. El principal eje, el eje legislativo, es, elabore 29 iniciativas, presenté 29 iniciativas, de esas 20 fueron iniciativas de ley y 9 fueron puntos de acuerdo. De las más trascendentes, en justicia, por ejemplo, México está inmerso, por supuesto, en la corrupción y en la impunidad. Miles de desaparecidos y miles de homicidios se acumulan y no hay autoridad que dé respuesta a las víctimas. Por eso, como diputado, presenté iniciativas para seguir perfeccionando el sistema de justicia. Entre ellas, el derecho a ser buscado y derecho a la verdad. Es alarmante el grave problema de desaparecidos. En nuestro país, las acciones de la autoridad son muy limitadas. Por eso, con esta iniciativa se busca que las víctimas tengan derecho a la verdad y a conocer el paradero de sus seres queridos. También presentamos los diputados ciudadanos en el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Para que se salgan estas iniciativas, también las tienen compañeros diputados. También debo dar crédito, van a decir, la mayoría son de niños. Miles de ciudadanos no pueden acceder a justicia porque no cuentan con los recursos para pagar un alugado. Con esta iniciativa se busca garantizar en todo el territorio mexicano una eficiente y eficaz impresoria pública que ocorre a los que menos tienen un verdadero acceso a la justicia con la debida calidad y excelencia. En México, el respeto a los derechos humanos es una gran tarea pendiente. Las graves violaciones que se cumplen con las autoridades en todos los niveles nos dan una idea clara de lo que debemos afrontar. Por eso, presenté las iniciativas. Regresar el derecho al trabajo digno y a la permanencia a los encargados de la seguridad pública, ministerios públicos y peritos. Los policías también lo necesitan. Eso propusimos que sus derechos y garantías sean respetados para que no se tengan que preocupar por otra cosa que no sea nuestra seguridad, para que tengan derechos mínimos, una jornada máxima, un salario digno, etc. Entonces, sirva a tener una mejor seguridad y una mejor justicia. También presentamos un punto de acuerdo para que en breve se expida la ley de pensión universal. Necesitamos que nuestros adultos mayores sean tratados con justicia. Por eso, se debe garantizar una vejez digna a las personas adultas mayores, así como el establecimiento de un seguro de desempleo. Presenté por otra parte también una iniciativa que busca que el derecho a la asistencia domiciliaria en salud a las personas con discapacidad sea una realidad. Es lamentable ver en las colonias en muchas partes de nuestra ciudad, como muchas personas con discapacidad no pueden y no tienen acceso a la salud. Para ellos, en esta iniciativa buscamos que un equipo multidisciplinario vaya a sus casas, porque también el derecho a la movilidad también debe ser un derecho que debe respetarse. Por otra parte, para garantizar una investigación científica imparcial y autónoma en la persecución de los delitos, presentamos una propuesta para que se cree el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ante la tragedia que viven los normalistas de Ayotzinapa y de miles desaparecidos en este país, y sobre todo el tema de Ayotzinapa que hay.